Hola amigos de I Speak Spanish, pues seguimos aquí ya saben conociendo gente de distintos países estamos aquí aprendiendo español, estamos dando clases de español para los que quieran ya vamos a empezar los cursos de inmersión en Ciudad de México para que se apunten y pues el día de hoy les traemos unas palabras bien extrañas desde el país suramericano que es Argentina porque todos sabemos que hablan bien pinche raro y que luego no les entendemos entonces pues hoy vamos a preguntarles a ver qué significan sus palabras porque si hay muchas palabras que de verdad luego no ni siquiera saben qué dicen entonces pues ahí déjenme sus comentarios aquí abajo, qué es lo que quieren ver, qué es lo que quieren que hagamos por acá y pues ya saben si un día vienen a Cancún, oigan pasen a visitarme, no sean gachos Hola estamos con Natalia, Natalia y Yamila, Karen, Karen, ¿de dónde eres Karen? De Buenos Aires, de Argentina, yo precisamente de Córdoba, yo de Argentina, Mendoza queremos hacerles unas preguntas pues para saber las palabras que significan allá donde están ustedes porque luego aquí son como de otro significado así, entonces pues vamos a hacer la prueba que significa afanar afanar es robar robar dejarte algo que no es tuyo robar robar sí ah cabrón, yo pensé que era otra cosa no, robar ¿algún ejemplo, por ejemplo? eh, me afano la billetera me afano la billetera, pero con acento me afano la billetera la billetera viaba viaba ay, no sé ¿no? no a ver, entonces está Bondi transporte público bien, transporte público entonces exactamente, es un colectivo, el transporte público eh, Bondi, micro, colectivo ¿cómo? colectivo ah, va, ¿qué significa chabón? es un chico un, un hombre se puede decir chabón como le dicen acá pendejo eh, pinche pendejo o un chabón un chico un pibe ah, que ya ve que como tú ah, tú eres un chabón yo soy una chabona chabona a ver, ¿qué significa changa? changa, bueno eh, igual eh, changa es una changa se puede utilizar de dos maneras changa que en el norte de Argentina le dicen chango o changa a, también a las personas chango o changa y también hacer eh, una changa es como una chamba acá aquí trabajito ah, un trabajito corto claro un trabajo un trabajo un trabajo un trabajo exprés digamos ah, un trabajo que entras así como por un mes y ya claro algo rapidito ¿qué significa chamullar? es como tener un buen don de la palabra como decir lo que la otra persona quiere escuchar es decir si alguien es chamullero es como que tiene el don de decirte algo lindo o que a vos te hace feliz o que te puede seducir aquí diríamos creo que como que tiene labia eso mismo sería eso como chamullar y también en Argentina cuando es una o un una persona chamullera no solo porque sabes sino que ya enseguida va a conquistar y oh es chamullero a todas les hace lo mismo eh que tiene onda puede ser alguien que tiene onda ¿es buena onda? sí alguien con ok a ver qué significa facha facha vos estás fachero como estás vestido sos re facha creo que sería que estás estás lindo puede ser estás bien vestido estás fachero estás de un look particular estás re fachero ah ya lo que pasa es que aquí estar en fachas es lo contrario a estar bien entiendo entiendo porque políticamente hablando de o quizás fachista uno venga de pero esto es facha ah en argentina es lo contrario a aquí exacto fíaca pereza pereza o por ejemplo un ejemplo tengo fíaca hoy tengo fíaca sí fíaca pereza como que no tenés ganas de hacer algo como que querés estar chill 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 relax tranqui como del chill out claro ok ok qué significa grosso grosso algo lindo copado agradable algo grande un groso yo en mi particular o sea en lo particular si veo una profesora de baile bailando maravillosamente digo qué grosa o qué groso que baila muy bien algo sería sería como muy chido como muy chido yo creo grosso como más bien grande sí como una pregunta capciosa vamos a ver una pequeña adivinanza para ver a ver qué tan rápido quién se la quiere aventar entre las dos va al centro a ver una camisa por lo regular aquí se se seca en 10 minutos entonces si una camisa se seca en 10 minutos cuánto tardaría en secarse dos camisas exactamente lo mismo por qué y por el tiempo va a ser el mismo pero por qué son dos camisas que se secan exactamente en 10 minutos puede ser 3 o 25 millones de camisas son 10 minutos si las colgas al mismo tiempo 10 minutos maldita sea se las subo bien rápido no pues es todo muy bien no pues invito a la gente que venga aquí donde estamos estamos en playa mamitas en playa del carmen hay muchas oportunidades así que todos son bienvenidos